Es una de las bandas criminales dedicadas a hacer lanzas internacionales que tiene el patrimonio más alto que se ha podido detectar. Al menos en mis investigaciones, es una de las sumas más altas que yo he visto de ganancias en relación a la comisión de delitos en el extranjero. La venta de relojes de lujo, estafas con tarjetas bancarias, comercialización de licencias de conducir falsas y permisos de circulación fraudulentos permitieron a una estructura criminal obtener millonarias ganancias, un patrimonio que superó los 1.400 millones de pesos. Esta es la historia de Fabián Ahumada Merino y como en casi una década, de manera ilícita, junto a familiares, generó una fortuna pocas veces vistas en alguien que se hizo conocido por ser lanzo internacional. Los allanamientos realizados por la policía de investigaciones dejaron en evidencia los lujos adquiridos por Fabián Ahumada, propiedades de más de 120 millones de pesos pagados al contado, vehículos de lujo avaluados en más de 50 millones cancelados de la misma forma, fueron parte de los bienes adquiridos por este hombre, quien utilizando empresas de fachada pudo lavar el dinero obtenido a través de diversos ilícitos. Esta conversación es entre Ángela Ahumada Contreras, hijo de Fabián y un primo. Le pide conseguir locales de carnicería en Barrio Franklin para poder lavar el dinero obtenido de manera ilícita. De acuerdo a la investigación, su padre hace años viajaba constantemente a Estados Unidos para mediante lanzazos obtener especies de valor, contrabandearlas en Chile y obtener millonarias ganancias. A lo menos del año 97, que fue cuando ingresó por primera vez al territorio americano, se dedicó a cometer diferentes tipos de ilícitos. En el último de estos viajes, él fue deportado a Chile en el año 2020 y donde fue detenido en Estados Unidos. Fue en agosto de 2019 que Ahumada Merino dio uno de sus grandes golpes en Estados Unidos. Ahí conoció a Daniel Urzúa Migueles, ambos lanzaz chilenos. Robaron la tarjeta de crédito a un ciudadano argentino y con ella adquirieron de manera fraudulenta dos relojes por cerca de 350 millones de pesos. En este registro se aprecia cómo Urzúa concurre a la exclusiva tienda Richard Mill en Nueva York y con documentación falsificada logró comprar ambos modelos. Para dimensionar el lujo de los relojes, basta decir que el tenista Rafael Nadal, embajador de la marca, tiene en su poder un modelo avaluado en un millón de dólares, es decir, casi mil millones de pesos. En la carpeta investigativa está la confesión de Ahumada Merino de cómo completaron la compra. Con Daniel Urzúa nos hicimos amigos. Salimos a carterear juntos y en uno de los hurtos que cometimos robamos una tarjeta de crédito. Era una tarjeta black y según nuestra experiencia era una tarjeta con crédito alto. A la tienda Richard Mill entró Daniel, yo me quedé afuera. Luego Daniel salió con dos relojes y me contó que lo habían atendido como rey. Los compramos por un valor total de 350 mil dólares. Por este delito, Ahumada fue detenido y deportado a Chile en 2020. Sin embargo, mediante contrabando logró ingresar ambos relojes al país. Él empieza a hacer tratativas en relación a vender estos relojes. Tiene mucha dificultad en relación a la posibilidad de venderlos en Chile porque no existe un mercado que, o de existir, me imagino que algunas personas no están dispuestas a comprar esos bienes que tienen un origen ilícito. Y lo que hace es ofrecerlos a Augusto Vázquez a efectos de que los pueda adquirir. Luis Augusto Vázquez es hijo del reconocido dueño del restaurante donde Augusto y admirador de relojes de lujo. De acuerdo a la fiscalía, Ahumada vendió ambos modelos en 100 millones de pesos. El imputado principal es bien conocido dentro de este mundo, ¿no es cierto? Por ende, él tenía ya sus clientes habituales a quienes se le vendían estos relojes o este tipo de joyas. Que por sus altos valores casi siempre son personas que tienen una buena situación económica. Aún no se ha podido determinar cuántos relojes y joyas ingresó Ahumada por contrabando al país. Lo que sí se ha podido establecer es que creó empresas ficticias para lavar el dinero, usando principalmente carnicerías en el matadero Franklin. Para conseguirlo, sus hijos jugaban un rol fundamental en la administración de los falsos negocios. Nosotros tenemos empresas y tenemos los representantes y nosotros cursamos toda la semana, cada semanal 50 millones, 25 para allá y 25 para nosotros. Así lo hacemos. La otra semana podemos hacer alguna facturita para que la... o te la vendamos a vos la carne, como que te la vendemos a vos. Como el giro de la carnicería era real, también atendía público, funcionaba comercialmente, existía físicamente, se apoyaba de esta carnicería para realizar diferentes cambios de dinero, específicamente cheques. También ingresaba a esta carnicería utilidades que él obtenía de las ventas de relojes o de otro tipo de especies. Sin embargo, la pandemia condicionó el negocio. Por el cierre de fronteras Ahumada no pudo viajar al extranjero, cambió el giro de sus delitos y se dedicó a estafar mediante el uso fraudulento de tarjetas bancarias, delitos que completaba con su círculo más cercano, su hijo y su compañero de delitos en otros países. Iban a un determinado local comercial, ojalá pequeño o a una bencinera pequeña, hacía una carga de combustible u otro producto de bajo monto, y posteriormente se iban a cajeros automáticos donde... o a supermercados a comprar productos, o cajeros automáticos donde terminaban de usar el cupo de la tarjeta, aproximadamente cerca de un millón de pesos, y lo que se dan después era reportar al banco que sus tarjetas habían sido clonadas. Por ley, el banco debía restituir el monto supuestamente defraudado. Una investigación paralela de la PDI, denominada Quinto Día, estableció quienes reclutaban a los individuos que realizarían los giros, seis personas que estaban dispuestas a sacar tarjetas bancarias para después reportar los falsos fraudes. Sin embargo, esa no sería la única fuente de Ahumada para obtener dinero de manera ilícita. En la misma operación se estableció que Daniel Urzúa Migueles, el mismo que obtuvo los relojes en Estados Unidos, tenía conexiones con Cristian Peña Cáceres, trabajador del Registro Civil de Santa Cruz, con quien intentaron suplantar identidades. Además, Urzúa se vinculaba con tres funcionarios de la Municipalidad de Pichilemu, encargados del Departamento de Tránsito, con quienes se dedicaron a la venta de permisos de circulación ilegal, otra fuente de ingresos de Ahumada Merino. Cuando hablamos del imputado principal, tenemos que pensar que es una persona que se ha dedicado a cometer diferentes ilícitos durante toda su vida. Esta persona no ha mantenido ingresos durante su vida, no obstante, se ha determinado que mantiene un patrimonio de alrededor de 1.400 millones de pesos. Una cifra que solo al escuchar resuena, Ahumada mediante ingresos ilícitos, obtuvo un patrimonio de más de 1.400 millones de pesos, bienes que no solo estaban inscritos a su nombre, el testaferrato, sus hijos y un primo, adquirían propiedades que eran solventadas por Ahumada, propiedades y vehículos que eran pagadas al contado. Y de acuerdo a la análisis que por ahora tenemos, en los últimos cinco años, tuvo un incremento patrimonial no justificado de 800 millones aproximadamente. Al menos en mis investigaciones, y a nivel individual, si uno individualiza este asunto en este imputado, es una de las sumas más altas que yo he visto de ganancias en relación a la comisión de delitos en el extranjero. Él almacenó esta fortuna durante muchos años. Tenemos que pensar que la primera compra que hizo de uno de sus bienes raíces fue en el año 2002, una propiedad que actualmente tiene un avalúo comercial de 400 millones de pesos. Todos esos bienes y propiedades, casas y vehículos de lujo fueron incautados por la PDI. Ahumada fue detenido junto a sus dos hijos y su primo y formalizados por el delito de lavado de activos y contrabando. En paralelo, se desarrolla el proceso judicial por el uso fraudulento de tarjetas bancarias y venta de falsos permisos de circulación. Una investigación de largo aliento por parte de la Fiscalía Occidente y la Brigada de Lavado de Activos. ¡Gracias!